Yo anunciaba el tema del perro gaucho, que él no conoce esa historia, pero a veces por allí la tenemos muy guardada, muy olvidada, y que hoy me la vengan a contar, alumnos del Colegio Inmaculada Concepción, para mí, realmente es un placer. Así que primeramente voy a saludar a la directora, que es Ana Luisa Meneses. Es un gusto, Ana Luisa, que estés aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, como siempre, acompañándote, tratando de estar con ustedes, y especialmente hoy bien acompañada, como tú dijiste. Uy, yo ahora voy a presentarle a la audiencia toda la gente que va a compartir la merienda conmigo. Hoy omití el té, les aviso, porque no me alcanzaban los pocillos. Así que, pero tengo una torta deliciosa de María la Teulade, que ahora la van a degustar los chiquilines. ¿Cómo la ven? ¿La ven linda? ¡Exquisita! Muy bien, y ahora los voy a presentar a todos ellos. María la Teulade, gracias. Tus cosas deliciosas siempre. Y bueno, esta merienda va a ser súper amena, seguro, por la compañía que tengo. Bueno, empiezo entonces con los chicos que van a venir, que vinieron expresamente con toda esta lluvia, a compartir conmigo la merienda de este color esperanza. Maitena, de cuarto año del Colegio Inmaculada Concepción. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir, por este sacrificio de venir lloviendo. ¿Tenías ganas de quedarte en casa? No. ¿No? ¿Te gustó la idea de venir? Sí. Bueno, me encanta entonces que seas así. Federica, la más chica del grupo, pero tremenda, Fede, con unos ojos hermosos. De inicial, de cinco años. ¿Cómo estás, Fede? Bien. Bueno, me encanta que estés acá. Gracias por venir. Gracias. ¿Vas a contarme algo del perro gaucho? Yo sé todo el perro gaucho. ¿Vos sabés todo? Ay, qué bárbaro, porque yo no sé mucho, así que ustedes me van a decir. Tengo por acá a Benjamín, que es de quinto año. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien. ¿Te mojaste un poco? Más o menos. Más o menos. Sí, todos, todos vivimos más o menos. Los pies seguro. Bueno, sigo, 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 sigo con Victoria. Quinto año. Victoria, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Sos preciosa. Agustina, de sexto año. ¿Cómo estás, Agustina? Bien. Bueno, me alegro mucho. Y también, bienvenida. Me encanta que estén aquí. Y Anaí, de sexto año. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta estar acá en el estudio? Sí. ¿Sí? Muy lindo. Bueno, ¿no habían entrado nunca ninguno de ustedes? No. Ah, bueno, qué bueno que haya sido en este momento para este programa y que les guste estar, ¿no? Que les guste. Bueno, así que ahora después, el que no habla va merendando. ¿Ya merendaron? No. No. Ah, seguro que no. Sí. Más o menos alguna cosita por allí. Bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. También, ¿no? De ustedes se aprende mucho. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que visitaron la biblioteca, o gente de la biblioteca los visitó a ustedes, ahora me lo van a decir bien, Clamaguay. Y por allí ustedes pudieron saber lo que es la historia, que es verdadera, del perro gaucho. Perro que tenemos la estatua, por decir así, la figura de él a la entrada del cementerio aquí. ¿Quién empieza con la historia de lo que es el perro gaucho? De todo lo que pasó. Por lo menos, empezar, sigue el otro, Maite, a ver, contame. Que el señor vivía en el Carmen y como estaba enfermo, lo llevaron en la ambulancia de Carmen hasta acá y el perro venía atrás de la ambulancia. Bien. ¿Quién sigue? ¿Federica? Muy bien, Fede, a ver. Cada día un perro gaucho vivía en el Carmen con Antonio Muñoz enfermo y el perro vino atrás de él y se quedó en el hospital hasta que Antonio murió. ¿Y qué le parece a usted de eso, ese primer pantallazo de esa historia? Que después le hicieron una estatua en la puerta del cementerio. ¿La conocés a la estatua? ¿Sí? ¿La has visto? Sí. Y qué tanura te da el perro, ¿verdad? Aunque esté hecho de ese material frío que ya no es, seguramente ustedes tienen mascotas. Sí, sí. Qué lindas que son, ¿verdad? Bueno, seguimos por acá y de repente Benjamín me profundiza un poco más lo que es esta historia tan verdadera, tan real y tan dramática de alguna manera, ¿no? Que da un poco de tristeza. ¿Qué te provocó a vos? Al ver cómo era el perro tan así humilde, me dio felicidad saber que existe un perro así, tan humilde, que parecía una persona. Y a veces no les da la impresión a ustedes que los perros, me falta hablar, como decimos nosotros cuando tenemos los perritos en nuestra casa, la mirada, todo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos tienen majotas? Sí. Por allí también puede haber un gato, que también son hermosos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? O un conejo, o en fin. Pero perro siempre. Perro, sí. ¿Y qué interpretaste, Victoria? Con esta historia. Y interpreté que el perro, como dijo Benjamín, era muy humilde. Y de lo que sé yo, es que el perro se enfermó, lo trasladaron a Durazno y él recorrió humedales, arroyos y más de 50 kilómetros, recorrió para llegar hasta de Villa del Carmen a Durazno, hasta el hospital Maciel creo que fue. Hasta el hospital de acá. Qué historia fuerte, ¿no? ¿Qué me decís ahí, Agustina? El perro recorrió kilómetros, son como 60 kilómetros de Villa del Carmen acá, para llegar a donde estaba el dueño y cómo fue hasta el hospital. Sí, y en el hospital, yo me acuerdo que había, lo echaban para afuera al perro, pero un día vieron que el perro tenía amor por el hombre y lo decidieron quedárselo adentro del hospital, hasta que un día el hombre murió y lo llevaron al cementerio y ahí estuvo unos 40 días creo que fue y después el perro murió y quedó. ¿Murió enseguida? ¿Lo interpretaste así, Ana? ¿O después que el dueño falleció, él seguía acá a la vuelta, digamos? ¿Cómo fue después que el dueño falleció? Después de que el dueño falleció, por lo que a mí me contaron, que recorría bares y muchos lugares, nunca se quedaba en un solo lugar, y como dijo Agustina, que después de 40 días más o menos, el perro murió y le hicieron una estatua. Más o menos 40 días después del fallecimiento del dueño. Y también, no sé, esa parte no la sé bien. No, el perro en realidad pasó bastante tiempo en la ciudad. Ahí está. Caminaba, andaba, era muy querido y respetado por todos los ciudadanos. Cuentan que hasta el propio intendente Iturria le había dejado permiso como para que entrara en la intendencia y si quería dormir en el sillón mismo de la intendencia tenía permiso. Ah, esa parte no la sabían. Lo contaba Tony Cabrera en la historia que investigaron. Y también leyeron, todo surgió a través de la lectura de dos libros, y de poesías de Tony Cabrera y de Demetrio de Sousa. Festejando el día del libro empezamos a investigar a medias con Biblioteca Flamanguay, ¿verdad? Con Tony, con Carlos Silva y con Teresa Núñez, que fueron los que concurrieron al colegio. Y ellos nos trajeron todas las anécdotas. Pero ellos investigaron con los abuelos, con los tíos, con los padres. Tenemos el caso de Maitena, que vienen desde el Carmen, ellos son del Carmen. Y tiene, por supuesto, la familia allá en el Carmen. Que le mandamos un saludo, porque seguramente tenemos mucha audiencia por Villa del Carmen y seguramente los familiares pueden estar escuchando. ¿Qué historia esta, no? O sea, sabemos lo que representa un perro para una persona cuando realmente uno lo quiere. Y por eso nos da tanta pena cuando vemos los perros en la calle, ¿no? Que a veces la gente los abandona. Fundamentalmente cuando son chiquitos y luego se hacen grandes y están feos y flacos y con tanta cosa. Porque, claro, no tienen ese cariño. Y todo lo que te aporta un perro. Exacto. Además, tenemos que rescatar la parte de los valores, ¿verdad? Que la amistad, el amor, la sinceridad, la humildad de toda la gente y el respeto que se le tiene hacia el animal. Que lamentablemente actualmente no vemos mucho eso. No vemos. No vemos. Entonces lo tenemos que empezar desde chiquitos a demostrarle a los niños de que si bien hubo un perro del gaucho, en este momento hay muchos perros del gaucho. Exacto. Cada uno de nosotros tenemos un perro, un gaucho, ¿verdad? En nuestra casa que nos ama, nos adora y que daría la vida por nosotros. Entonces, como lo dio la vida, este perrito que iba atrás de su dueño. Y ellos quedaron emocionados, investigaron muchísimo y gracias a Carlos, que nos contó la historia y nos llevó a anécdotas de gente, ¿verdad? Eso realmente ayer era una emoción. Yo calculo que sí porque cuando yo lo vi en las redes, inmediatamente me comuniqué contigo porque también a mí me movilizó de que por suerte traemos este tipo de historias tan reales, ¿no? Y que no pasen al olvido cosas, gestos tan lindos que puede tener un animal con una persona. Que a veces personas, entre personas, a veces no valoramos ciertas cosas y tendríamos que tomarlo de ejemplo a esto. Él nunca quedaba en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque él siempre respetaba a su dueño y quería estar con él. Se murió porque era de tristeza y incapaz de hambre. Es tremendo, pero mirarlos cómo me lo cuentan y esto se lo cuenta la audiencia. Seguramente lo vamos a poder subir o parte de esto al canal de YouTube, que después le pongo el enlace para que vean la entrevista. Hace erizar la piel porque ella me dice, murió de tristeza. Entonces, tiene un dejo de tristeza la historia, ¿no? Pero a la vez de grandeza. Y eso es lo que tenemos que resaltar nosotros los seres humanos. De que si un perro lo puede hacer de esa manera, ¿cuánto podremos nosotros hacerle más de esas cosas, ¿no? Porque somos civilizados, porque tenemos un montón de condiciones que nos pueden hacer mejores personas. Y esto, esto para mí, es un aprendizaje tremendo de parte de ustedes, un color esperanza. Y seguro la audiencia por allí, que no escucha la vocecita de alguno de ustedes, esto tiene que gustarle y mucho. Porque esto, cuando hablamos de rescatar valores, es una de las cosas. De que ustedes puedan contar una historia que de alguna manera es muy sana y muy emotiva, muy emocionante, muy fuerte. Yo les felicito, ¿eh?